Desde luego, no solamente por el pedido de ese pueblo llano, de ese pueblo de a pie, de ese pueblo humilde que tomó estas decisiones, sino también porque en la campaña se puede tener la oportunidad de hablar con la verdad, de poder decir la verdad a los votantes, porque veo que algunos están nuevamente empecinados en esa campaña de los 70, de los 80, que hay que descalificar, que hay que insultar, míreme a los ojos, el más bravucón y todo lo demás. Esos los jóvenes que decidirán ahora en estas elecciones, ya creo que es además caduco, no funciona. Los denunciólogos, los insultadores, vea que no tienen llegada y pegada. Entonces, por eso nuevamente he aceptado ingresar en la política, porque es una oportunidad de decirle la verdad en cuanto, en todos los mitos urbanos de por qué me sacaron de la política, ¿qué habré hecho de bien Fabricio y Belkis que sin estar ejerciendo la política aparezco en los primeros lugares de las encuestas que hacen todo el mundo? Eso lo único que me da es la responsabilidad de decirle al pueblo que votó por mí, vamos nuevamente a tener la voluntad del pueblo, porque la democracia es esa. No está en suspenso, querida Belkis, es otro mito urbano, que no le van a dejar participar y en realidad están presionando para que puedan torcer una sentencia ya del Tribunal Contencioso Electoral. Es sentencia en donde ya fue cosa juzgada, ya se determinó que nunca cometí ninguna infracción electoral y me han entregado por unanimidad. Entonces, torcer esto sería también un tema tan grosero de la democracia que abonaría a la demanda internacional que tengo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que el tema se reactivó. El tema se reactiva y el tema comienza nuevamente a forcejearse. ¿Por qué le tienen miedo a Yunda? Si Yunda ha salido, fue votado por corrupto y todo lo demás que nunca han podido probarme, ¿por qué no me ganan en las urnas? Ahí se expresa la democracia. Y láncese y hagamos una campaña de debate en las universidades. Vamos a los barrios a hablar de la contaminación de los ríos de Quito, hablemos de la basura, hablemos de la movilidad, hablemos del metro con altura. No, ahora la campaña es desastrosa, las administraciones. Mire, Belkis y Fabricio, en la parte pública y en la parte privada hay que dar indicadores cuantificables y medibles. Hablemos con cifras. Aquí, en esta prestigiosa emisora que tiene tanta sintonía, el gerente de ventas tiene que medirse con los anteriores por cuánto ha logrado las metas, no solamente de palabra, así también en la función pública.